Marchan juntos los hombres de acero, codo a codo al amigo leal. Siempre alegres, confiados, serenos, tras la meta del triunfo final. Lo viril es ganar sin orgullo, es de sabios perder sin rencor. Lo que importa es estar en la brega, y que gane el que sea mejor. Que se eleve este grito optimista, guachipado por siempre primero. Y el progreso futuro de Chile, se construye con bases de acero. Y en deporte por siempre reales, siempre al vivo, jamás confesar. Con mil voces que llenen el aire, guachipado, adelante a triunfar. En el robo febril de tus hornos, manantial de riqueza y de paz. Se refleja el carácter chileno, cantadero, jugante y tenaz. Son tus hombres y cantos de acero, el trabajo sobre el día de Dios. Que señalan el nuevo sendero, engrandece a nuestra nación. Que se eleve este grito optimista, guachipado por siempre primero. Que el progreso futuro de Chile, se construye con bases de acero. Y en deporte por siempre reales, siempre al vivo, jamás confesar. Con mil voces que llenen el aire, guachipado, adelante a triunfar.